Hoy vamos a hablar de la concordancia gramatical, ¿ok? Dentro o cuando hablamos de concordancia gramatical, hablamos de la coincidencia que guardan las palabras en sus accidentes gramaticales, ¿ok? Cuando hablamos de concordancia gramatical, chicos, hablamos de la coincidencia que guardan las palabras en sus accidentes gramaticales. Aquí hablo de género, de número, persona, ¿ok? Género, número, persona. Cuando hablo de género, hablo de masculino, femenino. Cuando hablo de número, singular, plural. Cuando hablo de persona, primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él o ella, ¿no? Obvio, en singular o en plural. ¿Listo? Vamos a hablar primero de la concordancia nominal, ¿ok? Es la coincidencia de género, repito, femenino, masculino, y número, singular o plural, entre las categorías nominales. ¿Cuáles son las categorías nominales? Sustantivos, determinantes, adjetivos y pronombres. ¿Ya? Sustantivos, sabes que es un sustantivo, ¿no? Determinantes, tenemos ahí los artículos, los numerales, los posesivos, los demostrativos, ¿no? Adjetivos, sabes que es un adjetivo, ¿no? Aquella palabra que modifica el sustantivo. Y el pronombre reemplaza un sustantivo, ¿no? Él, ella, no, yo, pronombre, ¿listo? ¿Qué reglas tenemos aquí? Se lo he explicado para no mandarles toda la teoría. Simplemente les envié oraciones para que ustedes puedan notar, ¿no? Tienen el pantalón y la camisa limpios. ¿Qué pasa aquí? Tengo un sustantivo que está en masculino y tengo un sustantivo que está en femenino, ¿no? La camisa femenino, el pantalón masculino. Cuando tengo dos sustantivos que son de diferente género, el adjetivo va a ir en masculino, ¿no? Y en plural. Pantalón y camisa limpios, ¿listo? Cuando son de diferente género, el adjetivo va a ir en masculino, plural en este caso porque son dos, ¿no? Número dos, tengo viejos libros y revistas en mi colección. Tengo un sustantivo, libros, en masculino, plural, y tengo un sustantivo en femenino, plural. ¿Qué pasa con el adjetivo que va antes? El adjetivo que va antes concuerda con el sustantivo más cercano, ¿no? En este caso, libros. Por eso que viejos está en masculino y está en plural, ¿no? Repito, el adjetivo modifica o concuerda con el sustantivo más cercano. Compré un libro o texto matemático. Tengo libro masculino, texto masculino, y tengo el adjetivo matemático. En este caso, como tengo o, es opción, he colocado un adjetivo que modifique a los dos, ¿no? Puede ser libro matemático o texto matemático. El alumno tiene el pie o la mano lesionados, ¿no? Pie está en masculino, la en femenino, y el adjetivo modifica a los dos. Repito, está en masculino, está en femenino, el adjetivo en masculino. El cóndor hembra sigue sumergido, ¿no? Bueno, sabemos que cóndor hembra, al tener el adjetivo hembra, ya estaríamos hablando de un femenino. Pero cóndor necesita o es masculino y lleva un artículo masculino, ¿ok? Por lo tanto, el adjetivo aquí va a concordar con el artículo. En este caso es masculino, ¿listo? No hay la cóndor hembra, ojo, es el cóndor hembra, ¿listo? Aquella leyenda es de rasgo andino. Acá tengo un adjetivo, rasgo, y andino, perdón, rasgo es un sustantivo, andino es el adjetivo, concuerda con el sustantivo. Necesitan empleadas técnico-administrativas. Técnico-administrativas es una palabra compuesta unida por un guión, ¿no? Se pluraliza la segunda, y esta pluralización concuerda con el sustantivo, solo la segunda palabra, ¿no? No, empleadas administrativas, ¿no? La primera no permanece en su género y en singular. Inauguró su taller automotor, ¿no? Taller es un masculino, ¿no? Está en masculino, es masculino, sustantivo masculino. Por lo tanto, el adjetivo también debe ser en masculino. ¿Ya, chicos? Yo sé que en la mayoría de los casos, al momento de escribir, lo hacemos. A veces sin saber, ¿no? Tenemos conciencia en cuanto a la concordancia gramatical, ¿ok? Aquí estamos viendo un poquito de la parte teórica. Repito, chicos, cuando hablo de concordancia nominal, hablo de la coincidencia en categorías nominales, sustantivos, determinantes, adjetivo y pronomio. Y cuando hablo de la concordancia verbal, ya estoy hablando, ¿no? De la relación gramatical entre el verbo y el sujeto que realiza dicha acción. En tal sentido, tanto el verbo como el sujeto deben coincidir generalmente en el accidente de número, singular o plural, ¿no? Por ejemplo, aquí, la alumna participa en el concurso. Alumna está en singular, por lo tanto, el verbo también debe estar en singular. Sería incorrecto que yo diga, las alumnas participan, ¿no? Es incorrecto porque el sustantivo o el sujeto está en singular, el verbo debe estar en singular. Los alumnos juegan fútbol. Alumnos plural, por lo tanto, el verbo jugar debe estar en plural. La gente protesta. Sabes que gente es un sustantivo colectivo, ¿no? Está en singular, por lo tanto, el verbo también debe estar en singular. Ella y yo prepararemos un rico pastel. Aquí tengo ella, yo, lo podríamos reemplazar con el pronombre nosotros, por lo tanto, el verbo es prepararemos, ¿no? Un rico pastel. Las súplicas, los ruegos, el llanto, todo fue inútil. Aquí tenemos varios elementos, ¿no? Súplicas, ruegos, llanto. Pero al final, lo sintetizan con la palabra todo. Todo está en singular, por lo tanto, el verbo también debe estar en singular. ¿Listo? Repito, tenemos varios elementos, pero se ha sintetizado con la palabra todo. Por lo tanto, todo está en singular. El verbo también va a estar en singular. ¿Listo? A ver, vamos con las actividades del libro. Ahí vamos a poder notar, ¿ok? Esta parte teórica. A ver, libro 288, chicos. Ok, ahí, 288. Ok, todos en su libro, página 288. Ok, listo, ya está, los que puedo ver por ahí, ok, ya. Mi mamá y yo compraremos adornos navideños mañana. Muy bien, muy bien, ¿no? Mi mamá y yo al juntar sería en plural, ¿no es cierto? Sería nosotros. Lo podríamos reemplazar por el pronombre nosotros. Entonces, sería, nosotros, como lo dijo su compañero, compraremos adornos navideños mañana. Ok, estamos. Ok, estamos. Mi, la otra, todos aprobamos el ángel colado. Lo aprobaremos. Ok, estamos recordando el número con respecto al verbo y al sujeto, ¿no? Ya, a ver, voy a ponerlo un poquito más grande aquí. Ok, y el otro sería, ¿todos aprobamos el año escolar o todos? Futuro, ¿no? Todos aprobaremos. Ajá, todos aprobaremos el año escolar. Aunque también pudo haber sido, todos aprobamos el año escolar, también. También puede ser, todos aprobaron. Todos aprobaron el año escolar, también. Sí. Pero lo vamos a poner según nuestra realidad. Todavía no acabamos, así que vamos a ponerle en un futuro. Todos aprobaremos el año escolar. Ajá, mis compañeras y yo, el aula ayer. Adornamos. Adornamos. Ajá. Adornamos el aula ayer, ¿no? Adornamos. Plural, ¿no? Por lo tanto, el verbo también está en plural. Yo vi cuando mi papá pagó, 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 pagó los recibos de este mes. El sustantivo está en singular, por lo tanto, el verbo también está en singular en tiempo pasado, ¿no? La profesora ella revisó, revisó los cuadernos el lunes. ¿Cuál será? Sí, pues se revisará, revisará los cuadernos el lunes. Ajá, revisará los cuadernos el lunes. Ok, estamos en la página 288. Siguiente. Yo le haré, yo leé una bella tarjeta navideña a mi mamá. Yo leé... Verbo... Haré... Haré... Ajá... Yo le haré una bella tarjeta navideña a mi mamá. Ya me... Ok, listo. ¿Completaron allí? ¿Puedo borrar? Divis. Sí. Ok. Número 2. Dice, subraya el verbo. En los paréntesis, escribe un sujeto que concuerda con él. Un sujeto. Ok. Vamos a subrayar primero verbos. ¿Ya? A ver. Cocina todos los días. ¿Cuál es el verbo? Cocina. Cocina. Ok. Me ayudan con las tareas. ¿Cuál es el verbo? Me ayudan. 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 Porque me... El pronombre... ¿Ya? Página 288. 288. Fuego. Fuego. Ajá. Siguiente. Escribió. 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 Correcto. Siguiente. Vemos. Vemos. Televisión, televisión. No. Televisión. Televisión. Juegan. Verbo, verbo. Juegan. Vemos. Siguiente. Juegan. 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 Compró. 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 Y... Es. Es. Muy bien. No se olvidaron de... Es. Listo. Muy bien. Cocina. Ayudan. Juego. Escribió. Vemos. Juegan. Compró. Es. Ok, chicos. Tenemos una variación con respecto al tiempo, pero hay una variación con respecto al número. ¿No? Ven que algunos verbos están en singular y otros verbos están en plural, ¿no? El primero. Cocina todos los días. Cocina está en singular. Ok. Nos piden colocar un sujeto. Recuerda que puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. ¿No? Entonces, aquí, ¿qué pondríamos en el primero? Puede ser un nombre o un pronombre. Un sustantivo. María. Ya. María cocina todos los días. ¿Listo? María cocina todos los días. Ajá. Siguiente. Me ayudan con las tareas. El verbo está en plural, ¿no? Sí, mis. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo sería, chicos? Mañana. ¿Mañana me ayudan con las tareas? No. ¿Qué dijiste? ¿Mañana o Mariana? Mañana. Mañana. Tenemos que poner el sujeto. Mañana sería adverbio de tiempo. Sujeto, chicos. Sujeto. Puedo poner, a ver. Juan y Luis me ayudan con las tareas, ¿no? Tendría que poner aquí dos o más porque el verbo está en plural, ¿no? No podría poner Juan me ayudan con las tareas. Sería incorrecto, ¿no? Aquí tendría que poner el sujeto en plural. Sí, chicos. ¿Me están entendiendo? ¿Ahora sí? Chicos, ¿sí? A ver. Sí, mis. Ok, ya. A ver. Juego todos los días con mis amigos. Está en singular. Juego. Persona. Sería. Yo. 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 Muy bien. Por echar también. Yo juego todos los días con mis amigos. Yo. El verbo está en primera persona, singular. ¿No? Yo juego todos los días con mis amigos. Siguiente. Escribió Paco Yunque. ¿Qué? ¿Qué? Pedro escribió Paco Yunque. A ver. ¿Quién escribió Paco Yunque, chicos? Pongamos. Ah, podría ser él. Ok. Como pronombre, ¿no? Él escribió Paco Yunque. Podría ser. Él escribió Paco Yunque. Ok. Pero en realidad, chicos, ¿quién escribió Paco Yunque? ¿Alguien se acuerda? Podríamos poner él, chicos, o podríamos poner César Vallejo, ¿no? César Vallejo, escritor peruano, escribió Paco Yunque. Ok. Lo estoy poniendo las dos opciones aquí, chicos. Puede ser él o puede ser César. César Vallejo. Ok. Estoy colocando las dos opciones aquí. Por favor, no se confundan. Ok. Siguiente. Vemos televisión de 2 a 4 de la tarde. Vemos. Se supone que está en plural. Primera persona, ¿no? Nosotros. Nosotros. Ok. Nosotros. Es un pronombre, acuérdate. Nosotros vemos televisión de 2 a 4 de la tarde. Ok. ¿Correcto? Siguiente. Juegan muy bien al fútbol. Juegan. Está en plural. Ellos. 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 Ok. Ellos juegan muy bien al fútbol. Pero pudo haber sido él. Él me confundió. También podríamos colocar ellas. Ellos juegan muy bien al fútbol. Ok. Siguiente. Me compró un delicioso chocolate. Él. 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 Ok. Chicos, están colocando full pronombres, pero recuerden que también podríamos colocar nombres. ¿No? Juan. Pedro. Compró un delicioso chocolate. ¿No? Pero aquí están constituyendo ustedes pronombres. Es el mejor grupo peruano. Grupo peruano. Ellos. No. Él. Él. No. Él. Él. Él es el mejor grupo peruano. Ellos. Ellos es. Ellos. No. Ellos son. Sería un nombre de una empresa. O de algo. De un grupo peruano que tiene que ver con música. ¿No? Grupo peruano. A ver. Sí, sí. Corazón Serrano. Ya. La graja se no. Ok. Ya. Corazón Serrano es el mejor grupo peruano. Ok. Ya. Necesitamos haber colocado un pronombre también. ¿No? Ese es el mejor grupo peruano. Ah, también se podrían. Claro. Ya hay que ser de tres. También pudo haber sido ahí. Pero está bien. Hemos colocado el nombre. Correcto. Está bien. ¿Listo? Sí. Para este tema hay que tener en cuenta varios temas que ya hemos estudiado, chicos. ¿Ya? Pronombres. Así es. Pronombres. Artículos. Adjetivos. Eso hay que tener en cuenta. Ok. Conjugación del verbo. Primera, segunda, tercera persona. Adjetivo. Puro, singular, plural. Sí. Hay que tener en cuenta varios temas. Ok. Tres dice. Completa cada sustantivo con el artículo y el adjetivo que concuerde. ¿Cuáles son los artículos? A ver, ¿cuáles son los artículos? El, la, la, los, ¿no? Ellos, nosotros, nuestros. Ellos, nosotros, nuestro nombre. Artículo está ahí. Lo que estoy colocando. El, la, las, los, un, una. ¿No? Que son indeterminados. Y sus plurales, ¿no? Unos, unas. Esas. No, esas es un demostrativo. Esas es un determinante demostrativo y aquí solo nos están pidiendo artículo. ¿Ok? ¿Qué es? El, la, las, los, o un, una. ¿Ok? A ver. Entonces sería aquí. Gafas. ¿Cuál sería el artículo? La. Gafas. Muy bien. Las. Las gafas. Ah, y también nos están pidiendo un adjetivo aquí. Sería las gafas. De Pedro. Un adjetivo, ¿no? Un adjetivo. Están bonitas. Las gafas bonitas serían. Porque si pongo el verbo, si pongo están, ya sería un verbo ahí. ¿No? Un verbo y un, y luego sería un atributo, ¿ah? ¿Ok? Las gafas bonitas. Pongamos de manera directa un adjetivo nada más. Una palabra. Miren, el de abajo es él, él. El artículo es el de abajo, él. El libro, adjetivo, el libro viejo, viejo. Ya, ok. Miren, está coincidiendo, ¿no? El artículo en plural, sustantivo en plural, adjetivo en plural. Y aquí también están en femenino, ¿no? La femenino, gafas femenino, femenino. Siguiente. Coliflor. La, la, la. La. Coliflor. Un adjetivo. La coliflor. Bonitas. Bonitas. Un adjetivo más para la coliflor. Hermosa. Más tiene que ver con alimento. Vamos a ponerle fresca, ¿ya? La coliflor fresca. ¿Ok? Sí, Pérez. Ok. Parlante sería. El parlante. Los parlantes. Dos, porque está en plural. Los parlantes. Un adjetivo. Nuevos. Nuevos, ok. Bicicleta, el artículo sería. La bicicleta. Adjetivo. Mi, también puede ser las bicicleta. No, no, porque el sustantivo está en singular. No podemos poner las bicicleta. Es incorrecto. La bicicleta. Malograda. Malograda. Ok. Amistad. La amistad. La amistad. Adjetivo. Amor. La amistad. Amor, no. Amor es importante. Amor, no. Amistad. Amigos, no. Un adjetivo para amistad. A ver. Alguien más, chicos. Solo estoy escuchando a uno. La amistad. Un adjetivo. Linda. Linda. Ok. La amistad. Linda. La amistad. Ok. Vamos a ponerle. Sincera. Creo que es más adecuado allí. Ok. Sincera. Fiesta es. La fiesta. Ya. La fiesta. Adjetivo. Bailaremos. No. Bailaremos sería verbo. Bailarán. Bailarán sería verbo. Tenemos que poner un adjetivo. La fiesta. La fiesta. Ahí ya que estamos. Emocionante. Ya podría ser. La fiesta. Navidad. Emocionante. Emocionante. La fiesta emocionante. La fiesta divertida. La fiesta navideña. ¿No? Bien navideña. Bailarán. ¿Listo? La página. Ya está. Chicos, hasta ahí vamos a hacer. O hay alguna pregunta. ¿No? No facilita el tema. ¿Sí? ¿Seguro? Algunos. Ahí nomás estoy escuchando a Tiero, ¿no? Tiero. Sí, mis. A ver, ahora sí. Para participar ahora, chicos, vamos a levantar la mano. ¿Hay alguna mano? Para poder escucharlo. Ya. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Y vamos acá. Ajá. A ver. Aquí. Dice. Coloquen las columnas correspondientes, los sustantivos y adjetivos que los acompañen. ¿Ok? Ok. Sustantivos y adjetivos que los acompañen. Señal el género y número de ambos de acuerdo al ejemplo. Ok. Mira aquí ya. Tenemos piel, estirado. El sustantivo es piel y el adjetivo es estirado. Este sustantivo, piel, está en femenino. ¿No? Este sustantivo, piel, está en género femenino, porque decimos la piel. ¿No? Está en femenino. Y está en número singular, porque no dice pieles, ¿no? Sino que está en singular. Listo. Por lo tanto, este sustantivo piel está en femenino, en singular. El adjetivo estirada también es un género. Femenino, porque estamos diciendo piel estirada, y el número también está en singular. Entonces, aquí ustedes se van a dar cuenta, chicos, que hay una concordancia, ¿no? Tanto el sustantivo como el adjetivo están en femenino y está en singular. Eso, ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Ok? A ver, ¿quién analiza el segundo? Levanten la mano. Tiero, dime. En sustantivos sería ojo. Ojo, diré. A ver, espérame, 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 un poquito más grande. ¿Ya? El género sería, el género de ojo sería masculino. El adjetivo primero aquí. El adjetivo es abiertos. Ya, vamos con ojos. ¿Género? Masculino. Ok, ¿se alcanza? Número. Rural. El adjetivo. ¿El adjetivo? ¿Estirados? No, agregame. Abierto. Abierto. Masculino. ¿Y número? Rural. Listo. Siguiente, chicos. A ver, levanten la mano para considerar su participación. Muy bien, Piedra. A ver, ¿quién sigue? Levanten la mano. O yo los llamo. ¿Sí? Ok, chicos, vamos a volver, ¿ya? Para no dejarnos a medias, vamos a volver, ¿ok? Para avanzar con las actividades que faltan, ¿ya? Regresamos, por favor. Volvemos a regresar, ¿ya? No, 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 no.